A estos animales la gente les teme. Incluso muchas personas les tienen terror. Sin embargo, en realidad son inofensivas para los seres humanos. Son las arañas más grandes del mundo. En algunos lugares las llaman comedoras de aves. Pero en realidad, estas criaturas peludas, ágiles y elegantes, no son agresivas. Son las tarántulas. Y el horror que causan en la gente, así como la fascinación de tenerlas como mascotas, han llevado a algunas de ellas al libro rojo de especies amenazadas. Y esta es su historia. Tarántulas. La elegancia de la selva. En la selva baja de la península de Yucatán, es posible encontrarlas. Son de esos bichos que es más fácil toparse con ellos de casualidad que buscándolos con vehemencia. Orejas de tigre le dicen en el sudeste asiático. Arañas mono en África. Matacaballos en Sudamérica. Elegantes, sigilosas, ágiles y con mandíbulas poderosas pueden llegar a vivir 20 años. Son tan grandes como la mano de un adulto. Los europeos dudaban de su existencia hasta que en el año de 1705, la naturalista y entomóloga Madame María Sibila Merian las descubrió en Surinam. Las llamaron tarántulas, en honor a la tarantela, un baile popular de Nápoles, en Italia, que es también como nombraban a las arañas lobo de ese lugar, las más grandes de Europa. También las llamaron comedoras de aves. Y aunque algunas especies sí tienen esta dieta, en México se alimentan de pequeños insectos y algunos no tan pequeños como grandes grillos, libélulas e incluso alacranes. En el mundo existen cerca de 750 especies de tarántulas. Algunas son muy venenosas como las plataneras de Brasil. Pero en la mayoría de los casos, la toxicidad de su veneno es baja y raramente mortal para los humanos. En México existen 71 especies, de las que el 95% son únicas de nuestro país. Es un animal que pensamos que ya conocemos mucho y que en realidad desconocemos casi todo de ellos. Cómo nacen, cómo crecen, cómo se reproducen, su comportamiento. Son animales desconocidos para la ciencia, a pesar de que son tan comunes o pensamos en ellos, sabemos que existen y su forma. A pesar de su temible apariencia, la mayoría de las tarántulas solo atacan al ser humano si son molestadas. Su mordida puede ser muy dolorosa, ya que tienen una de las mandíbulas más fuertes entre los insectos. Poca gente sabe tanto de tarántulas en el sureste de México como el doctor Jan Enux. Las tarántulas son arañas de la familia de los terafosides. Son arañas muy bonitas, pero también son arañas que provocan el miedo. México es el segundo país en el mundo después de Brasil con más diversidad en tarántulas. Esas tarántulas, por ser bonitas, son traficadas. También, por el temor que provocan, son sistemáticamente matadas. Por lo tanto, son especies en peligro. En las selvas, el peor enemigo de las tarántulas es el coatí o tejón, como lo conocen en el sureste de México. Aunque los coatíes disfrutan estar arriba de los árboles buscando frutos, también patrullan la parte baja del bosque tropical, removiendo la hojarasca y buscando cualquier bicho que se cruce por su camino, desde un inofensivo grillo hasta insectos venenosos como alacranes, cien pies y, por supuesto, tarántulas. Si un coatí topa con una tarántula, ésta removerá con sus patas traseras los pelos urticantes de su cola, que se introducirán directamente en la sensible nariz y ojos del coatí o de cualquier otro mamífero, causándole terribles molestias y la dejarán en paz. Estos pelos son muy irritantes para los mamíferos. Son muy similares al polvo pica-pica, causan mucha irritación en la piel, se clavan dentro, miden menos de un milímetro cada pelo, se clavan muy bien, se pueden romper y eso causa una comezón, una irritación muy fuerte que aleja a cualquier depredador. Las tarántulas, como todas estas arañas, tienen un cefaro tórax, la cabeza, un abdomen, la ponza, ocho patas y colmillos que llamamos quelíceros. Usan de esos colmillos para atrapar a sus presas. Las tarántulas tropicales generalmente tienen sus guaridas bajo la tierra. Al perder su espacio natural, muchas tarántulas se acercan a las poblaciones humanas, o sus nidos quedan en medio de los pueblos, y sus pobladores, al pensar erróneamente que son peligrosas para sus familias, las matan. Un ejemplo extraordinario de tarántulas en un poblado, lo descubrió Roberto Rojo, en el campo de fútbol del ejido 11 de mayo en Campeche. Bueno, hace algunos años yo me encontraba trabajando en este ejido que es muy interesante, estaba en medio de la selva más grande de México, y estaba colaborando con un proyecto de mono aullador. Por los días, en las mañanas nos íbamos a la selva, y en la tarde y en la noche, como es mi gusto y fascinación, me salía a buscar tarántulas. Entonces me acerqué a un campo de fútbol que estaba ahí en medio del pueblo, y de pronto encontré una tarántula saliendo de su nido. La vi, le tomé foto, y seguí, encontré otra, y otra, y otra, y otra, y de pronto había más de 100 tarántulas en un campo de fútbol. Yo estaba trabajando para una doctora en el Colegio de la Frontera Sur, y el doctor Jan, ¿no?, era mi asesor en ese tiempo de mi estudio con las tarántulas. El doctor Jan y sus alumnos continuaron con los estudios en el Ejido 11 de mayo, y han enseñado a los pobladores el valor de las tarántulas en la ecología de la región. Así que, además de ver buenos partidos, han descubierto en el campo de fútbol datos nuevos y muy valiosos en el estudio de las tarántulas. Bueno, el doctor Jan Enó, él es un etólogo, es biólogo, pero se dedica a estudiar el comportamiento de los animales. Entonces, de pronto encontrar muchas tarántulas en un campo de fútbol, pues llama un poco nuestra atención, siempre las imaginamos en la selva, y de pronto, ¿por qué estaban ahí?, ¿qué hacían?, ¿cómo son las interacciones de tantos animales viviendo tan cerca?, que son depredadores, que si se encuentran, se van a pelear. Entonces, bueno, pues eso llamó nuestra atención y comenzaron los experimentos. Ahora que fuimos en el Ejido 11 de mayo, vimos que una otra tarántula está llegando de Belice. Esa tarántula está vendiendo a México y toma el lugar de la tarántula mexicana de cadera roja, haciendo que esa última tarántula es aún más en peligro de extensión. Las tarántulas, como la tarántula mexicana de cadera roja, necesitan ciertas condiciones de vida. Sin embargo, los cambios que provocan en el hombre entre otros cambios con las carreteras, con el crecimiento de ciudades, hace desaparecer las condiciones que necesitan las tarántulas. La destrucción de valiosas zonas selváticas y de maderas preciosas para la introducción de ganado y la ampliación de tierras para la agricultura de monocultivos como el maíz han acabado con millones de hectáreas de selva y sus especies. Las tarántulas también han sido víctimas de esta destrucción masiva. La Reserva de la Biósfera de Calakmul es la selva baja tropical más grande y mejor conservada de México. La diversidad de vida en este lugar es simplemente asombrosa. Es el lugar de los mamíferos más escandalosos del continente. Por las tardes, grandes tropas de monos aulladores hacen retumbar la selva con grandes rugidos que pueden oírse a más de 5 kilómetros de distancia. Por las noches, millones de murciélagos salen de una cueva en una especie de erupción alada sin precedentes. Por ello, a este lugar se le conoce como el volcán de los murciélagos. Salen a cazar insectos voladores. Y las tarántulas, aunque también son nocturnas, no son su objetivo. Pero sí pueden ser víctimas de cazadores nocturnos. Felizmente, el Dr. Jan no es un cazador furtivo de tarántulas. Siendo nocturnas, las tarántulas se encontrarán más de noche que de día. Por lo tanto, para poder observarlas, para poder medirlas o para poder hasta llevarlas al laboratorio, tenemos que hacer salidas de noche y durante las noches buscamos a estos organismos. Salimos con luces para poder ubicar los ojos de las arañas. Así, podemos saber dónde está una tarántula, ubicar su madriguera o ubicar la tarántula caminando y atrapar a la araña. En el laboratorio, usamos de las tarántulas que capturamos para hacer pruebas de conducta en condiciones controladas con organismos que ahí criamos o con organismos que también capturamos en el campo. Las tarántulas, cuando nacen, se nacen muy numerosas, son como 200 a 300 tarántulitas que cuidan a la mamá al principio de su vida. Luego se dispersan, se vuelven solitarias, hacen una madriguera y ahí viven de manera solitaria. Las tarántulas son especies territoriales. Aquí en el campo de fútbol del Ejido 11 de Mayo, en Campeche, cada agujero tiene su dueño y tratar de apropiarse del territorio ajeno puede causar una pelea a muerte. En este video, vemos un encuentro de dos tarántulas. De un lado está la dueña de una madriguera y del otro lado una intrusa que viene y ataca a la dueña de la madriguera para apoderarse de su refugio, pero también para comer a su congénere. Esta conducta de canibalismo es muy común entre tarántulas. Estudiando las tarántulas, vemos que en los poblados donde hay muchas tarántulas, casi no encontramos alacranes. Con estudios de conductas que hicimos en el laboratorio, comprobamos que las tarántulas atacan y matan a los alacranes. En este video, podemos apreciar cómo la tarántula ataca y hace desaparecer al alacrán. Los antiguos mayas encontraron en las tarántulas poderes medicinales. No eran para ellos los animales terroríficos que representan hoy en día para muchas personas. Se sabe que los curanderos mayas las cultivaban en sus jardines para tener un acceso fácil a sus poderes medicinales. El doctor Yan se traslada con don Isidro Mota, un curandero de la región, que hoy en día sigue encontrando en las tarántulas valores importantes para la medicina tradicional. Estudiando esas tarántulas en el campo, encontramos personas que las usan para medicina. O sea, los mayas, en particular los mayas choles, las usan para curar dolores de pecho, de pulmones, y también para curar problemas de ojos. Se echa en un pocillo con una cuchara, se va deshaciendo bien, bien se va deshaciendo. Si yo que está bien deshecha, se le echa un poquito de agua. Ahora si es para un hombre o una mujer ya de edad, le echan un poquito de trago, pero primero se cuela. Todos esos agüitos se los van a tomar al que está enfermo. Lo toma y luego se le hunda otro poquito en la cabeza o donde le duela. Con eso, mira, para la vista. Tienes que echarte unas gotas y con algodón, dos veces en cada ojo. Y luego otras oraciones más para acabar la curación. Este uso de arañas para medicina no es algo extraño. En todo el mundo el veneno de las arañas es fuente de nuevos medicamentos para el futuro. Por ejemplo, en Costa Rica el veneno de una tarántula permite darnos nuevos medicamentos para problemas cardíacos. Las selvas de Campeche son bajas e inundables. Los animales que viven en el suelo en época de secas cambian de hábitos cuando llegan las lluvias. Deben de aprender a nadar, trepar a los árboles o cambiarse de casa. Tal es el caso de las tarántulas. En las selvas inundables encontramos que la tarántula mexicana de cadera roja es capaz de quitar su forma de vida en madriguera para subir a los árboles o a las plantas epífitas. Ahí encuentran nuevos refugios y nueva forma de vivir. En esas zonas inundables los movimientos de agua permiten tener pedazos de piso de tierra arcillosa del tipo de suelo que les gusta a las tarántulas como Brachipelma Vagons. Por eso en esas selvas inundables encontramos Brachipelma por primera vez instaladas en sus madrigueras en la selva. Pero cuando se inunda esa zona la Brachipelma ya no puede quedarse a nivel del suelo y lo que encontramos es que entonces sube a los árboles donde se instala y en particular en las bromelias donde encuentran el refugio. Ahí encontramos hormigas lagartijas renas y tarántulas. Esas interacciones las estudiamos en el laboratorio. Es un ejemplo muy bueno para estudiar cómo organismos se adaptan a los cambios climáticos. Para conocer mejor el mundo de las tarántulas el doctor Yan lleva sus especímenes al laboratorio del Colegio de la Frontera Sur en Chetumal. Ahí en el laboratorio estudiamos las interacciones de las tarántulas con otros organismos cucarachas alacranes y otras arañas. El estudio de esas interacciones nos permite ver que las tarántulas son muy buenos depredadores de cucarachas de alacranes en fin de animales que son problemáticos para el ser humano. Es decir que las tarántulas son nuestros aliados en contra de esos bichos malos. Las tarántulas no sólo viven en las selvas tropicales también es posible encontrarlas en desiertos e incluso en ciudades muy cerca de nuestras casas. en el antiplano mexicano en plena ciudad de México una de las metrópolis más grandes y pobladas del mundo también existen tarántulas. El investigador Jorge Mendoza realiza estudios con las tres especies que viven en la ciudad especialmente en el pedregal muy cerca de la ciudad universitaria. Bueno este espécimen es una hembra de la especie más común que llegamos a encontrar aquí en la reserva del pedregal es una afonopelmanita hofmane se le conoce como tarántula del pedregal aquí aquí en sebo hay tres especies de tarántulas registradas esta es la más común de encontrar las otras dos son mucho más difíciles de hallar una es de tamaño muy pequeño y la otra es de talla mediana pero es más difícil de ver ese tipo de especies en este caso este ejemplar sólo nos va a servir como registro de dónde lo localizamos y para saber una generalidad de cómo se encuentra la población de estas tarántulas aquí en Ceú si fuera alguna de las otras dos especies si sería valioso colectarla porque no hay estudios suficientes sobre esas otras dos las tres especies que se encuentran en la ciudad de México están amenazadas ya que son dóciles y mucha gente las utiliza como mascotas en la norma oficial en la norma 59 del 2010 aparecen tres especies de tarántulas como amenazadas esto es porque mucha gente utiliza a las tarántulas como mascotas hay un tráfico ilegal de estos organismos además también están amenazadas porque estamos destruyendo su hábitat y aunque aquí en México no se ha documentado bien pero también en muchos países las tarántulas se utilizan para alimentos exóticos y también para souvenirs el género barquipelma es el único que está protegido por leyes nacionales e internacionales ya que al ser tan bonitas tan dóciles son muy buscadas para tenerlas como mascotas y eso genera que la gente las extraiga del medio y bueno si son importantes o tan importantes en el medio en el que están comenzar a sacarlas hasta hacerlas desaparecer pues sería algo muy triste algo que tenemos que evitar en años recientes el tráfico ilegal de especies se ha convertido en un problema muy serio para los animales y plantas que se encuentran en peligro de extinción para evitar la extracción de especies de su ámbito natural y poderlas aprovechar de una manera racional se crearon las UMAS unidades de manejo de vida silvestre estas son instrumentos legales que permiten entre otras cosas la reproducción en cautiverio de especies ya sea en granjas confinamientos o invernaderos así se busca promover la conservación de las especies en su ámbito natural y promover la venta únicamente de especies reproducidas o cultivadas en cautiverio el tráfico ilegal siempre ha sido un problema la gente siempre busca tener especies exóticas ya sea para coleccionarlos para sentirse importante para tener un estatus pero cada vez que se extrae un animal una planta del medio va en detrimento del ecosistema lo vuelve más endeble lo vuelve más susceptible a desaparecer en México estas especies son muy traficadas para el comercio como mascotas hay especies que se considera que actualmente están en peligro de extinción debido a esta práctica ilegal por lo que se está fomentando la creación de criaderos en cautiverio para que la gente que está interesada en poder tener alguno de estos animales como mascota pueda comprarlos y adquirirlos de manera legal sin tener que dañar el medio ambiente en nuestro caso también la colección en últimas fechas lo que ha tratado es realizar mucha difusión con la gente con el público en general para que evite la compra de tarántulas en mercados en los cuales muchos de ellos venden ejemplares que no están que no tienen un permiso para poder hacer la venta de estos ejemplares si compran tarántulas no las sueltan no las liberan en cualquier lugar ellas no pueden ser parte de la zona local y provocar daños a los ecosistemas es mejor no comprar tarántulas o hacerse responsable y guardarlas en su casa cuando las compran México es el segundo país a nivel mundial en diversidad de tarántulas solo después de Brasil pero apenas estamos comenzando a conocer su biología su comportamiento los ecosistemas donde viven y sus interacciones con otros animales los estudios que están realizando investigadores como Roberto Rojo el doctor Jan e investigadores como Jorge Mendoza son muy importantes para la conservación de las tarántulas por el momento no existe muchos programas de protección de tarántulas la gente ni sabe que son protegidas no saben que no son peligrosas no saben que aportan mucho beneficio para la medicina o para el control de plagas es importante que conservemos a las tarántulas principalmente porque son organismos no solo que son importantes en el hábitat sino que en un futuro pueden servir para estudios médicos existen estudios actualmente que se están haciendo con el veneno de las tarántulas para poder tratar problemas cardíacos y de alzheimer entonces si nosotros no conservamos estas especies podríamos estar perdiendo no solo parte de nuestra naturaleza sino también potenciales curas o sustancias que pueden servir para tratar algunas enfermedades por lo tanto tenemos que estudiarlas tenemos que producir conocimientos y transmitir este conocimiento a las personas a la gente para que sepan que pueden respetar a las tarántulas que no tienen que eliminarlas más que temerles la forma que deberíamos pensar en ellos es como son especies que tienen un porqué y tienen una razón de estar en el lugar en donde están y no podemos estar matando todo lo que nos encontremos por ignorancia o por no detenernos a sentir a conocer a observar los colores a saber un poquito más la mayoría de los seres en nuestro planeta son completamente inofensivos para nosotros tenemos miedo de algunos que podrían hacernos daño en algún en algún caso extraño y pues la la forma inteligente es coexistir disfrutar el mundo en el que vivimos no no veo otra otra posibilidad ese sería mi mundo ideal los datos de estudios recientes podrían revelar a México como el país número uno en variedad de tarántulas esto claro si las respetamos y permitimos que sigan caminando por las selvas ciudades y desiertos con la elegancia que las caracteriza y desiertos y desiertos ¡Gracias por ver el video! En los animales la gente les teme. Incluso muchas personas les tienen terror. Sin embargo, en realidad son inofensivas para los seres humanos. Son las arañas más grandes del mundo. En algunos lugares las llaman comedoras de aves. Pero en realidad, estas criaturas peludas, ágiles y elegantes no son agresivas. Son las tarántulas. Y el horror que causan en la gente, así como la fascinación de tenerlas como mascotas, han llevado a algunas de ellas al libro rojo de especies amenazadas. Y esta es su historia. En la selva baja de la península de Yucatán, es posible encontrarlas. Son de esos bichos que es más fácil toparse con ellos de casualidad que buscándolos con vehemencia. Orejas de tigre le dicen en el sudeste asiático. Arañas mono en África. Matacaballos en Sudamérica. Elegantes, sigilosas, ágiles y con mandíbulas poderosas pueden llegar a vivir 20 años. Son tan grandes como la mano de un adulto. Los europeos dudaban de su existencia hasta que en el año de 1705, la naturalista y entomóloga Madame María Sibila Merian las descubrió en Surinam. Las llamaron tarántulas, en honor a la tarantela, un baile popular de Nápoles, en Italia, que es también como nombraban a las arañas lobo de ese lugar, las más grandes de Europa. También las llamaron comedoras de aves. Y aunque algunas especies sí tienen esta dieta, en México se alimentan de pequeños insectos y algunos no tan pequeños como grandes grillos, libélulas e incluso alacranes. En el mundo existen cerca de 750 especies de tarántulas. Algunas son muy venenosas como las plataneras de Brasil. Pero en la mayoría de los casos, la toxicidad de su veneno es baja y raramente mortal para los humanos. En México existen 71 especies, de las que el 95% son únicas de nuestro país. Es un animal que pensamos que ya conocemos mucho y que en realidad desconocemos casi todo de ellos. Cómo nacen, cómo crecen, cómo se reproducen, su comportamiento. Son animales desconocidos para la ciencia, a pesar de que son tan comunes o pensamos en ellos, sabemos que existen y su forma. A pesar de su temible apariencia, la mayoría de las tarántulas solo atacan al ser humano si son molestadas. Su mordida puede ser muy dolorosa, ya que tienen una de las mandíbulas más fuertes entre los insectos. Poca gente sabe tanto de tarántulas en el sureste de México como el doctor Jan Enux. Las tarántulas son arañas de la familia de los terafosides. Son arañas muy bonitas, pero también son arañas que provocan el miedo. México es el segundo país en el mundo después de Brasil con más diversidad en tarántulas. Esas tarántulas, por ser bonitas, son traficadas. También, por el temor que provocan, son sistemáticamente matadas. Por lo tanto, son especies en peligro. En las selvas, el peor enemigo de las tarántulas es el cuatí o tejón, como lo conocen en el sureste de México. Aunque los cuatíes disfrutan estar arriba de los árboles buscando frutos, también patrullan la parte baja del bosque tropical, removiendo la hojarasca y buscando cualquier bicho que se cruce por su camino. Desde un inofensivo grillo hasta insectos venenosos como alacranes, cien pies y, por supuesto, tarántulas. Si un cuatí topa con una tarántula, ésta removerá con sus patas traseras los pelos urticantes de su cola, que se introducirán directamente en la sensible nariz y ojos del cuatí o de cualquier otro mamífero, causándole terribles molestias y la dejarán en paz. Estos pelos son muy irritantes para los mamíferos. Son muy similares al polvo pica-pica, causan mucha irritación en la piel, se clavan dentro, miden menos de un milímetro cada pelo, se clavan muy bien, se pueden romper y eso causa una comezón, una irritación muy fuerte que aleja a cualquier depredador. Las tarántulas, como todas estas arañas, tienen un cefaro tórax, la cabeza, un abdomen, la ponza, ocho patas y colmillos que llamamos quelíceros. Usan de esos colmillos para atrapar a sus presas. Las tarántulas tropicales generalmente tienen sus guaridas bajo la tierra. Al perder su espacio natural, muchas tarántulas se acercan a las poblaciones humanas, o sus nidos quedan en medio de los pueblos, y sus pobladores, al pensar erróneamente que son peligrosas para sus familias, las matan. Un ejemplo extraordinario de tarántulas en un poblado, lo descubrió Roberto Rojo, en el campo de fútbol del ejido 11 de mayo en Campeche. Bueno, hace algunos años yo me encontraba trabajando en este ejido que es muy interesante, está en medio de la selva más grande de México, y estaba colaborando con un proyecto de mono aullador. Por los días, en las mañanas nos íbamos a la selva, y en la tarde y en la noche, como es mi gusto y fascinación, me salía a buscar tarántulas. Entonces me acerqué a un campo de fútbol que estaba ahí en medio del pueblo, y de pronto encontré una tarántula saliendo de sonido. La vi, le tomé foto, y seguí, encontré otra, y otra, y otra, y otra, y de pronto había más de 100 tarántulas en un campo de fútbol. Yo estaba trabajando para una doctora en el Colegio de la Frontera Sur, y el doctor Jan Eno era mi asesor en ese tiempo de mi estudio con las tarántulas. El doctor Jan y sus alumnos continuaron con los estudios en el ejido 11 de mayo, y han enseñado a los pobladores el valor de las tarántulas en la ecología de la región. Así que, además de ver buenos partidos, han descubierto en el campo de fútbol datos nuevos y muy valiosos en el estudio de las tarántulas. Bueno, el doctor Jan Eno, él es un etólogo, es biólogo, pero se dedica a estudiar el comportamiento de los animales. Entonces, de pronto encontrar muchas tarántulas en un campo de fútbol, pues, llama un poco nuestra atención, siempre las imaginamos en la selva, y de pronto, ¿por qué estaban ahí?, ¿qué hacían?, ¿cómo son las interacciones de tantos animales viviendo tan cerca?, que son depredadores, que si se encuentran, se van a pelear. Entonces, bueno, pues eso llamó nuestra atención y comenzaron los experimentos. Ahora que fuimos en el ejido 11 de mayo, vimos que una otra tarántula está llegando de Belice. Esa tarántula está vendiendo a México y toma el lugar de la tarántula mexicana de cadera roja, haciendo que esa última tarántula es aún más en peligro de extensión. Las tarántulas, como la tarántula mexicana de cadera roja, necesitan ciertas condiciones de vida. Sin embargo, los cambios que provocan el hombre, entre otros cambios con las carreteras, con el crecimiento de ciudades, hacen desaparecer las condiciones que necesitan las tarántulas. La destrucción de valiosas zonas selváticas y de maderas preciosas para la introducción de ganado y la ampliación de tierras para la agricultura de monocultivos como el maíz han acabado con millones de hectáreas de selva y sus especies. Las tarántulas también han sido víctimas de esta destrucción masiva. La Reserva de la Biósfera de Calakmul es la selva baja tropical más grande y mejor conservada de México. La diversidad de vida en este lugar es simplemente asombrosa. Es el lugar de los mamíferos más escandalosos del continente. Por las tardes, grandes tropas de monos aulladores hacen retumbar la selva con grandes rugidos que pueden oírse a más de 5 kilómetros de distancia. Por las noches, millones de murciélagos salen de una cueva en una especie de erupción alada sin precedentes. Por ello, a este lugar se le conoce como el volcán de los murciélagos. Salen a cazar insectos voladores. Las tarántulas, aunque también son nocturnas, no son su objetivo. Pero sí pueden ser víctimas de cazadores nocturnos. Felizmente, el Dr. Yan no es un cazador furtivo de tarántulas. Siendo nocturnas, las tarántulas se encontrarán más de noche que de día. Por lo tanto, para poder observarlas, para poder medirlas o para poder llevarlas al laboratorio, tenemos que hacer salidas de noche y durante las noches buscamos a esos organismos. Salimos con luces para poder ubicar los ojos de las arañas. Así, podemos saber dónde está una tarántula, ubicar su madriguera o ubicar la tarántula caminando y atrapar a la araña. En el laboratorio usamos de las tarántulas que capturamos para hacer pruebas de conducta en condiciones controladas con organismos que ahí criamos o con organismos que también capturamos en el campo. Las tarántulas, cuando nacen, se nacen muy numerosas. Son como 200 a 300 tarántulitas que cuidan a la mamá al principio de su vida. Luego se dispersan, se vuelven solitarias, hacen una madriguera y ahí viven de manera solitaria. Las tarántulas son especies territoriales. Aquí en el campo de fútbol del ejido 11 de mayo, en Campeche, cada agujero tiene su dueño. Y tratar de apropiarse del territorio ajeno puede causar una pelea a muerte. En este video, vemos un encuentro de dos tarántulas. De un lado está la dueña de una madriguera y del otro lado una intrusa que viene y ataca a la dueña de la madriguera para apoderarse de su refugio, pero también para comer a su congénere. Esta conducta de animalismo es muy común entre tarántulas. Estudiando las tarántulas, vemos que en los poblados donde hay muchas tarántulas, casi no encontramos alacranes. Con estudios de conductas que hicimos en el laboratorio, comprobamos que las tarántulas atacan y matan a los alacranes. En este video podemos apreciar cómo la tarántula ataca y hace desaparecer al alacrán. Los antiguos mayas encontraron en las tarántulas poderes medicinales. No eran para ellos los animales terroríficos que representan hoy en día para muchas personas. Se sabe que los curanderos mayas las cultivaban en sus jardines para tener un acceso fácil a sus poderes medicinales. El doctor Yan se traslada con don Isidro Mota, un curandero de la región, que hoy en día sigue encontrando en las tarántulas valores importantes para la medicina tradicional. Estudiando esas tarántulas en el campo, encontramos personas que las usan para medicina. O sea, los mayas, en particular los mayas choles, las usan para curar dolores de pecho, de pulmones, y también para curar problemas de ojos. Se echa en un pocillo, con una cuchara, se va deshaciendo bien, bien se va deshaciendo. Si yo que está bien deshecho, se le echa un poquito de agua. Ahora si es para un hombre o una mujer ya de edad, le echan un poquito de trago, pero primero se cuela. Todo ese agüito se lo dan a tomar al que está enfermo. Lo toma y luego se le unta otro poquito en la cabeza o donde le duela. Con eso, mira, para la vista. Tienes que echarte unas gotas y un algodón, dos veces en cada ojo. Y luego sigue otras oraciones más, para acabar la curación. Este uso de arañas para medicina no es algo extraño. En todo el mundo, el veneno de las arañas es fuente de nuevos medicamentos para el futuro. Por ejemplo, en Costa Rica, el veneno de una tarántula permite darnos nuevos medicamentos para problemas cardíacos. Las selvas de Campeche son bajas e inundables. Los animales que viven en el suelo en época de secas cambian de hábitos cuando llegan las lluvias. Deben de aprender a nadar, trepar a los árboles o cambiarse de casa. Tal es el caso de las tarántulas. En las selvas inundables, encontramos que la tarántula mexicana de cadera roja es capaz de quitar su forma de vida en madriguera para subir a los árboles o a las plantas epífitas. Ahí encuentran nuevos refugios y nueva forma de vivir. En esas zonas inundables, los movimientos de agua permiten tener pedazos de piso de tierra arcillosa del tipo de suelo que les gusta a las tarántulas como Brachypalma Vagons. Por eso, en esas selvas inundables encontramos Brachypalma por primera vez instaladas en sus madrigueras en la selva. Pero cuando se inunda esa zona, la Brachypalma ya no puede quedarse a nivel del suelo. Y lo que encontramos es que entonces sube a los árboles donde se instala, y en particular en las bromelias, donde encuentran el refugio. Ahí encontramos hormigas, lagartijas, ranas y tarántulas. Esas interacciones las estudiamos en el laboratorio. Es un ejemplo muy bueno para estudiar cómo organismos se adaptan a los cambios climáticos. Para conocer mejor el mundo de las tarántulas, el Dr. Yan lleva sus especímenes al laboratorio del Colegio de la Frontera Sur en Chetumal. Ahí en el laboratorio estudiamos las interacciones de las tarántulas con otros organismos, cucarachas, alacranes y otras arañas. El estudio de esas interacciones nos permite ver que las tarántulas son muy buenos depredadores de cucarachas, de alacranes, en fin, de animales que son problemáticos para el ser humano. Es decir, que las tarántulas son nuestros aliados en contra de esos bichos malos. Las tarántulas no solo viven en las selvas tropicales, también es posible encontrarlas en desiertos e incluso en ciudades muy cerca de nuestras casas. En el antiplano mexicano, en plena Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes y pobladas del mundo, también existen tarántulas. El investigador Jorge Mendoza realiza estudios con las tres especies que viven en la ciudad, especialmente en el Pedregal, muy cerca de la ciudad universitaria. Bueno, este espécimen es una hembra de la especie más común que llegamos a encontrar aquí en la reserva del Pedregal, es una Afonopelmanita hofmane, se le conoce como tarántula del Pedregal. Aquí en Ceu hay tres especies de tarántulas registradas, esta es la más común de encontrar. Las otras dos son mucho más difíciles de hallar, una es de tamaño muy pequeño y la otra es de talla mediana, pero es más difícil de ver ese tipo de especies. En este caso, este ejemplar solo nos va a servir como registro de dónde lo localizamos y para saber una generalidad de cómo se encuentra la población de estas tarántulas aquí en Ceu. Si fuera alguna de las otras dos especies, sí sería valioso colectarla porque no hay estudios suficientes sobre esas otras dos. Las tres especies que se encuentran en la Ciudad de México están amenazadas, ya que son dóciles y mucha gente las utiliza como mascotas. En la norma oficial, en la norma 59 del 2010, aparecen tres especies de tarántulas como amenazadas. Esto es porque mucha gente utiliza a las tarántulas como mascotas, hay un tráfico ilegal de estos organismos, además también están amenazadas porque estamos destruyendo su hábitat y aunque aquí en México no se ha documentado bien, pero también en muchos países las tarántulas se utilizan para alimento, alimentos exóticos y también para souvenirs. El género brachipelma es el único que está protegido por leyes nacionales e internacionales, ya que al ser tan bonitas, tan dóciles, son muy buscadas para tenerlas como mascotas y eso genera que la gente las extraiga del medio y bueno, si son importantes o tan importantes en el medio en el que están, comenzar a sacarlas hasta hacerlas desaparecer pues sería algo muy triste y algo que tenemos que evitar. En años recientes, el tráfico ilegal de especies se ha convertido en un problema muy serio para los animales y plantas que se encuentran en peligro de extinción. Para evitar la extracción de especies de su ámbito natural y poderlas aprovechar de una manera racional, se crearon las UMAS, Unidades de Manejo de Vida Silvestre. Estas son instrumentos legales que permiten, entre otras cosas, la reproducción en cautiverio de especies ya sea en granjas, confinamientos o invernaderos. Así se busca promover la conservación de las especies en su ámbito natural y promover la venta únicamente de especies reproducidas o cultivadas en cautiverio. El tráfico ilegal siempre ha sido un problema la gente siempre busca tener especies exóticas ya sea para coleccionarlos para sentirse importante para tener un estatus pero cada vez que se extrae un animal una planta del medio va A estos animales la gente les teme incluso muchas personas les tienen terror sin embargo en realidad son inofensivas para los seres humanos son las arañas más grandes del mundo en algunos lugares las llaman comedoras de aves pero en realidad estas criaturas peludas ágiles y elegantes no son agresivas son las tarántulas y el horror que causan en la gente así como la fascinación de tenerlas como mascotas han llevado a algunas de ellas al libro rojo de especies amenazadas y esta es su historia tarántulas la elegancia de la selva en la selva baja de la península de yucatán es posible encontrarlas son de esos bichos que es más fácil toparse con ellos de casualidad que buscándolos con vehemencia orejas de tigre le dicen en el sudeste asiático arañas mono en áfrica matacaballos en sudamérica elegantes sigilosas ágiles y con mandíbulas poderosas pueden llegar a vivir 20 años son tan grandes como la mano de un adulto los europeos dudaban de su existencia hasta que en el año de 1705 la naturalista y entomóloga madame maría civil amerían las descubrió en surinam las llamaron tarántulas en honor a la tarantela un baile popular de nápoles en italia que es también como nombraban a las arañas lobo de ese lugar las más grandes de europa también las llamaron comedoras de aves y aunque algunas especies si tienen tarantulas se acercan a las poblaciones humanas o sus nidos quedan en medio de los pueblos y sus pobladores al pensar erróneamente que son peligrosas para sus familias las matan un ejemplo extraordinario de tarántulas en un poblado lo descubrió Roberto Rojo en el campo de fútbol del ejido 11 de mayo en Campeche bueno hace algunos años yo me encontraba trabajando en este ejido que es muy interesante está en medio de la selva más grande de México y estaba colaborando con un proyecto de mono aullador por los días en las mañanas nos íbamos a la selva y en la tarde y en la noche como es mi gusto y fascinación me salí a buscar tarántulas entonces me acerqué a un campo de fútbol que estaba ahí en medio del pueblo y de pronto encontré una tarántula saliendo de su nido la vi le tomé foto y seguí encontré otra y otra y otra y otra y de pronto había más de 100 tarántulas en un campo de fútbol yo estaba trabajando para una doctora en el colegio de la frontera sur y el doctor Jan Eno era mi asesor en ese tiempo de mi estudio con las tarántulas el doctor Jan y sus alumnos continuaron con los estudios en el ejido 11 de mayo y han enseñado a los pobladores el valor de las tarántulas en la ecología de la región así que además de ver buenos partidos han descubierto en el campo de fútbol es un animal que pensamos que ya conocemos mucho y que en realidad desconocemos casi todo de ellos como nacen como crecen como se reproducen su comportamiento son animales desconocidos para la ciencia a pesar de que son tan comunes o pensamos en ellos sabemos que existen y su forma a pesar de su temible apariencia la mayoría de las tarántulas solo atacan al ser humano si son molestadas su mordida puede ser muy dolorosa ya que tienen una de las mandíbulas más fuertes entre los insectos poca gente sabe tanto de tarántulas en el sueste de México como el doctor Jan Enux las tarántulas son arañas de la familia de los Terafoside son arañas muy bonitas pero también son arañas que provocan el miedo México es el segundo país en el mundo después de Brasil con más diversidad en tarántulas esas tarántulas por ser bonitas son traficadas también por el temor que provocan son sistemáticamente matadas por lo tanto son especias en peligro en las selvas el peor enemigo de las tarántulas es el coatí o tejón como lo conocen en el sureste de México aunque los coatíes disfrutan estar arriba de los árboles buscando frutos también patrullan la parte a estos animales la gente les teme incluso muchas personas les tienen terror sin embargo en realidad son inofensivas para los seres humanos son las arañas más grandes del mundo en algunos lugares las llaman comedoras de aves pero en realidad estas criaturas peludas ágiles y elegantes no son agresivas son las tarántulas y el horror que causan en la gente así como la fascinación de tenerlas como mascotas han llevado a algunas de ellas al libro rojo de especies amenazadas y esta es su historia tarántulas la elegancia de la selva en la selva baja de la península de yucatán es posible encontrarlas son de esos bichos que es más fácil toparse con ellos de casualidad que buscándolos con vehemencia orejas de tigre le dicen en el sudeste asiático arañas mono en áfrica matacaballos en sudamérica elegantes sigilosas ágiles y con mandíbulas poderosas pueden llegar a vivir 20 años son tan grandes como la mano de un adulto los europeos dudaban de su existencia hasta que en el año de 1705 la naturalista y entomóloga madame maría civila merián las descubrió en surinam las llamaron tarántulas en honor a la tarantela un baile popular de nápoles en italia que es también como nombraban a las arañas lobo de ese lugar las más grandes de europa también las llamaron comedoras de aves y aunque algunas especies si tienen esta dieta en méxico se alimentan de pequeños insectos y algunos no tan pequeños como grandes grillos libélulas e incluso alacranes en el mundo existen cerca de 750 especies de tarántulas algunas son muy venenosas como las plataneras de brasil pero en la mayoría de los casos la toxicidad de su veneno es baja y raramente mortal para los humanos en méxico existen 71 especies de las que el 95% son únicas de nuestro país de baja del bosque tropical removiendo la hojarasca y buscando cualquier bicho que se cruce por su camino desde un inofensivo grillo hasta insectos venenosos como alacranes cien pies y por supuesto tarántulas si un cuatí topa con una tarántula ésta removerá con sus patas traseras los pelos urticantes de su cola que se introducirán directamente en la sensible nariz y ojos del cuatí o de cualquier otro mamífero causándole terribles molestias y la dejarán en paz estos pelos son muy irritantes para los mamíferos son muy similares al polvo pica pica causan mucha irritación en la piel se clavan dentro miden menos de un milímetro cada pelo se clavan muy bien se pueden romper y eso causa una comezón una irritación muy fuerte que aleja a cualquier depredador las tarántulas como todas las arañas tienen un cefarotórax la cabeza un abdomen la panza ocho patas y colmillos que llamamos quelíceros usan de esos colmillos para atrapar a sus presas las tarántulas tropicales generalmente tienen sus guaridas bajo la tierra al perder su espacio natural muchas tarántulas